Música Bueno, 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 el tema del día hoy Clarita me parece muy interesante. El internet, más peligros que ventajas, yo creo, yo creo que es más ventajas que peligros. Yo creo que sí porque para mí el internet ha sido uno de los inventos más grandes que hemos tenido en este siglo. Si no hubiera sido por el internet, nada fuera igual. Todavía estaríamos incomunicados. Pasarán con China y tardaríamos varios días o varias horas en enterarnos. No como ahora y ayer mismo lo comentábamos. Sucede algo, mire señores, en el Congo belga y a los segundos nos llega la información. Entonces esa es la parte positiva. Parte negativa, bueno, el tener a nuestros hijos en contacto directo con el internet, lo que es la pornografía infantil, quizás las conexiones de las mismas redes donde los muchachos se comunican y hemos podido ver violaciones o abuso con menores. Inclusive también otro de los problemas de la tecnología. Los robos de identidad. Ahí. Robos de identidad. Los hackers que se meten en tus computadoras y te roban toda la información, etc. Porque siempre tiene que haber pillos, siempre tiene que haber personas que están pensando en... Para el que hace la ley siempre hay otro que la deshace. Siempre hay alguien que está pensando en cómo darle la vuelta y sacarle provecho a su beneficio y por eso es que tenemos tantos problemas. Yo creo que las desventajas vienen por esa parte. Y muchas veces también las personas dicen, caramba, volviendo a lo que estabas diciendo hace unos instantes, dicen, ¿por qué hay tantas cosas ahora pasando en el mundo? Antes no se sabía. Y es que, como tú dices, ahora gracias al internet lo sabemos instantáneamente. Antes quizás demoraban semanas, quizás para que los periódicos publicaran algunas noticias. Y no todo salía. En estos momentos cualquier persona es un periodista. Usted tiene un celular en la mano y sobre todo si usted tiene el celular en la mano y es de Metro PCF que inmediatamente lo publica la información. Por supuesto que sí. Entonces esto es de inmediato. Mira, este mismo servicio que está ofreciendo Metro de llamadas sin límites a México y todo, no fueran posibles sino fuera a través del internet y todas estas cosas, las redes sociales. Todo el mundo puede, mira, en estos momentos un choque, un accidente y ellos te lo envían y te lo envían a cualquier parte del mundo y se puede hacer trending. Exactamente. Y nos ha salvado de muchas grandes catástrofes también el internet porque adice dónde están los sobrevivientes, qué es lo que está pasando, etc. Pero creo que tenemos un paquete especial, un reportaje. Vamos a ver este reportaje, amigos, y vamos a cada uno formularnos una respuesta de lo que para usted representa el internet. ¿Ventajas o desventajas? Adelante. Vamos a ver. Hoy en día, la internet se ha convertido en una pieza importante e imprescindible en nuestras vidas. Tanto así que muchos creen que sin ella es imposible vivir. Tiempo atrás, cuando esta no existía, las personas que querían informarse acudían a la plaza del pueblo y hablando con la gente se enteraban de los acontecimientos más relevantes. Así, por mucho tiempo, la comunicación fue fluyendo adecuadamente. Para nadie es un secreto que actualmente la internet afecta las relaciones entre seres humanos. Los niños pasan la mayoría del tiempo conectados a su iPad o teléfono celular, siendo esto una causa a la poca información de lo que está ocurriendo en el mundo. Además de ser considerada como una herramienta increíble con la que podemos hacer transacciones comerciales sin movernos de casa, encontrar información que no podríamos haber hallado de otro modo e incluso hacer amigos en cualquier parte del mundo. Tenemos que estar muy atentos a los principales peligros que esta puede causar, como es el robo de identidad y números de tarjeta de crédito, el comunicarse con los demás sin tener una relación personal cara a cara, la mentira, la manipulación y la filtración de información a través de las diferentes páginas que nos presentan las redes y la adicción a esta. Es necesario no abusar de dicha herramienta mientras se use con precaución y el debido balance indiscutiblemente proveerá grandes beneficios. Bueno, sigo pensando que son más los beneficios que las desventajas. Sin embargo, lo que comentábamos, aparte de que cuando usted entra el número de una tarjeta de crédito o la de su licencia o su pasaporte, está expuesto a que los hackers le roben esa información, también tenemos otra de las desventajas es que las familias a veces salen y no salen. Tú los ves comiendo en un lugar y está todo el mundo conectado con quien sabe quién. Se dice que solamente el 20% de las personas que estamos en internet, en las redes, llegan en algún momento de su vida a conocerse. O sea, que realmente el 80% de las personas que están en las redes, donde usted dice, ay, que estamos en las redes sociales y yo tengo no sé cuántos miles y millones de amigos. No son sus amigos. Esto es una conexión que hay y usted se siente acompañado. Pero realmente nos aislamos y tenemos problemas psicológicos más graves que los que existían antes. Ya la familia no se comunica como antes. Como tú estabas diciendo, a la hora de cenar en un restaurante, todo el mundo está con su teléfono celular, texteando o tomándose fotos o conversando con otras amistades también y no prestan atención a lo que está pasando. Yo creo que también tenemos que, como es una gran ventaja tener el internet, también es una desventaja esto que nos quita tiempo para compartir cara a cara con nuestros seres queridos, con familiares, con amistades. Y hay que dejar a un lado los teléfonos y las redes sociales para compartir un poco. Mire, la próxima vez que usted salga a cenar, usted pone una cestica adelante y dice, los teléfonos celulares aquí. Hay restaurantes que lo están haciendo. Que mucha gente no sabe qué conversar. Vamos a ver qué nos dice nuestra gente en la calle, que yo me imagino que muchos de ellos, ustedes se van a sentir, pues, aludidos adelante. Bueno, yo entiendo que el internet, en cierta forma, es bueno, pero tiene muchas cosas malas, debido a que hay muchos niños entrando, ya que los padres lo permiten. Yo diría que deberían de ponerle una clave para poder entrar y no ver cosas que no tienen que ver. Bueno, para mí, desde un punto de vista, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha gente que están cogiendo el internet para medios que no deben coger y medios que sí deben coger. Nos movemos por el internet hoy día, si te quedas fuera del internet, no eres nadie. Si estás dentro del internet, también es malo. No sé cómo reaccionan algunas personas, otras no, pero por lo regular, casi todo se está usando como debe ser y otra gente lo está usando como no debe ser. Bueno, el internet ahora mismo tiene mucha ventaja. Por ejemplo, ya no hay que hacer fila para pagar los biles, ya todo se paga por internet, por la computadora. Yo como estudiante, porque yo estudio también aparte de mi trabajo, uso mucho el internet. Ya no hay que hacer, buscar información en otro lado, sino se busca a través de Google, de todo tipo de información. Lo encuentras en la computadora. Y yo digo que ya es ventaja, tiene sus ventajas. Sí, mira, tiene sus ventajas, también puede encontrar novio, esposo, marido, por la internet. Es cuestión de balancear las cosas, de que no te tome demasiado tiempo y te saque tampoco demasiado de ser una persona social con tus seres queridos y tus amistades. Sí, o sea, no ser ni muy, 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 ni tan tan. Yo creo que esa es la forma ideal para que podamos utilizar estas redes. Señores, recuerda que hablando de redes, nosotros tenemos nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros y que nos escriba a través de Info Arroba Buenos Días Latino. Y nos tenemos que ir porque esa campana es como que... Sonó el timbre de la escuela, el timbre de la escuela. Sí, soltaron a los muchachos, ya. Ya sonó el timbre, tenemos que irnos. Hasta mañana, amigos. Que la pasen bien. Amigos, ya saben, nuevamente nuestras redes sociales, envíennos esos cumpleaños y todo lo que usted quiera compartir con toda nuestra audiencia, que nosotros estaremos más que contentos de poder entrar en sus casas y en su vida. Y mañana aquí a las 7 como un Pepe. Ah, como un Pepe, como un Pancho, como lo que usted quiera, pero aquí a las 7. A las 7 en punto de la mañana, aquí les esperamos, papá, esta mañana. Gracias. Gracias.